Hola, soy Juanjo y hoy les hablaré de acceso abierto. Para empezar, hablaremos de qué es el acceso abierto, que es un conjunto de principios y prácticas a través de las cuales los resultados de la investigación se distribuyen en línea, sin coste u otras barreras de acceso. El acceso abierto gratuito o gratis open access en inglés permite el acceso inmediato y permanente a los resultados de la investigación de forma gratuita en línea, mientras que el acceso abierto libre o libre open access en inglés implica además que los resultados tienen una licencia abierta de derechos de autor y, por lo tanto, se pueden utilizar gratuitamente. El foco principal del movimiento de acceso abierto es la publicación de la investigación revisada por pares, que se centra principalmente en revistas académicas. Mientras que las revistas convencionales, que no son de acceso abierto, cubren los costos de publicación a través de los viajes de acceso, como suscripciones o cargos de pago por visión de cada artículo, las revistas de acceso abierto tienen modelos de financiación que no requieren que el lector o lectora pague para leer los contenidos de la revista. Normalmente dependen de la financiación pública. Es el autor o autora o la institución que los financia quien cubre el coste de la publicación del artículo. El acceso abierto se puede aplicar a todas las formas de resultados de investigación publicados, incluidos los artículos de revistas académicas revisados y no revisados por pares, documentos de conferencias, tesis doctorales, capítulos de libro, monografías, informes de investigación e imágenes, y también se aplica a datos y software. Hay muchas maneras diferentes de hacer que los resultados de nuestra investigación sean de acceso abierto, y esto no tiene por qué tener un coste. Por lo tanto, es un error pensar que siempre tenemos que pagar para que nuestra investigación sea abierta. En la tabla de esta dispositiva podéis ver algunos detalles sobre los diferentes tipos de acceso abierto. A menudo se piensa que los diferentes tipos de acceso abierto se refieren exclusivamente a artículos de revistas, pero en realidad se aplican a todos los resultados de nuestra investigación. El Gold Open Access, o acceso abierto dorado, es cuando el autor o autora paga una tarifa para que su artículo u otros resultados de su investigación sean abiertos de forma gratuita en el momento de su publicación, y si es posible, estén disponibles para su realización. Mientras que el Gold Open Access es cuando el autor o autora utiliza un servidor de preimpresión o un repositorio abierto para depositar una versión de su artículo u otros resultados de su investigación. Esto no tiene ningún coste para ninguna de las partes. También quería resaltar el Black Open Access. Muchos investigadores e investigadoras suben, o subimos, las versiones finales publicadas de nuestros artículos a redes sociales académicas como Resesgate o Academia, pero hay que tener en cuenta que esto puede violar los derechos de autor y, por lo tanto, puede ser ilegal. También debemos tener cuidado al usar sitios como Sci-Hub para acceder a artículos de investigación, ya que también es un acto ilegal. La forma de publicar resultados de investigación está cambiando. Nos estamos alejando de los artículos de investigación publicados de forma independiente, que solo presentan resultados, interpretaciones y conclusiones, que en este caso está representado por la flecha de color azul, hacia una forma de publicar reproducible, que en este caso está representada por la flecha de color amarillo. Esto significa que los artículos por sí mismos no son suficientes. Nuestros artículos deben vincularse a todos los resultados generados en la investigación, incluyendo datos, código y métodos. Esto hace que nuestro trabajo sea más comprensible y ayuda a que los datos y otros resultados de la investigación sean reutilizables. Como he mencionado antes, no solo podemos publicar artículos. Existe un amplio espectro de resultados de nuestra investigación que se pueden publicar en abierto a lo largo del ciclo de vida de la investigación. Esto incluye incluir escribir blogs o hacer vídeos o podcasts para abrir nuestra investigación a audiencias más amplias, escribir documentos de datos para permitir la deposición FAIR de datos de investigación y tener proyectos de código abierto que muestren una transparencia total de la investigación a medida que ocurra. Ahora que sabemos qué es y qué no es el acceso abierto, es importante pensar por qué querríamos que nuestra investigación fuera de acceso abierto. Ficaré a continuación algunos incentivos para aumentar la accesibilidad de nuestra investigación. Primero, es el hecho que hacer que nuestro trabajo esté disponible y abierto lo hace más fácilmente visible y detectable. Otras personas pueden descargarlo y leerlo, no solo el resumen o abstracto, sino todo el trabajo. Además, se ha demostrado que los artículos de acceso abierto atraen más atención a la comunidad científica y a los medios de comunicación. En segundo lugar, si publicamos el acceso abierto, nuestro trabajo es más transparente. Otras personas pueden comprender completamente lo que hemos hecho y reproducir nuestra investigación utilizando nuestros datos y métodos de análisis. En tercer lugar, la validación exhaustiva puede realizarse por parte de revistas por pares, como es la práctica común en la investigación, pero también de una comunidad más amplia. Esto puede suceder en la etapa previa a la impresión, lo que lleva a una mayor calidad de la investigación. En cuarto lugar, con mayor accesibilidad y transparencia, la investigación se hace más sostenible. Más investigadores e investigadoras pueden reutilizar y aprovechar nuestra investigación. En quinto lugar, debemos tener en cuenta que más accesibilidad significa que estamos incluyendo a más personas en nuestra investigación. Esto incluye a la comunidad científica y también al público en general. Y por último, debemos tener en cuenta que la inclusividad, a su vez, permite una mayor diversidad en nuestra comunidad de investigación y, en general, una mayor diversidad en aquellas personas que interactúan con la investigación y se benefician de ella. Además, gradualmente se está volviendo obligatorio que hagamos que nuestros resultados de investigación sean de acceso abierto. Diversas instituciones que financian la investigación en diferentes países y regiones requieren desde hace unos años que las publicaciones derivadas de proyectos financiados y los productos vinculados a estas publicaciones sean de acceso abierto inmediato. Incluso si las instituciones financiadoras aún no obligan a ello, hacer que nuestra investigación sea acceso abierto demuestra que sabemos que esta es la dirección hacia la que se mueve la ciencia. En segundo lugar, algunas universidades y centros de investigación también tienen políticas que exigen que los productos de nuestra investigación sean de acceso abierto. Por último, hay un número cada vez mayor de revistas de acceso abierto autorado, Gold Open Access, que tienen políticas estrictas sobre el acceso a los resultados de investigación vinculados como los datos. Además, muchas revistas híbridas requieren que los resultados de nuestra investigación vinculados al artículo estén en repositorios de acceso abierto. Ahora que sabemos por qué es interesante e importante que publiquemos nuestros datos en abierto, debemos saber cómo hacerlo. Hay muchas maneras de hacer que los resultados de nuestra investigación sean de acceso abierto que no requieren servicios de pago de revistas o repositorios. Muchos repositorios gratuitos y abiertos aceptan cualquier tipo de resultado de investigación. Algunos ejemplos que mostramos de la diapositiva son Fixer, Zenodo, Dataverse y Open Science Framework. También podemos utilizar repositorios de nuestra institución si es que los tiene. Estos servicios nos dan un identificador de objeto digital o DOI que puede usarse para citar el resultado de nuestra investigación. También podemos poner el tipo de licencia abierta que deseemos en nuestros datos para permitir su reutilización. Para artículos podemos depositar una preimpresión en un servidor de preimpresión. Hay muchos donde elegir como podéis ver en esta pantalla. Todos estos son de uso gratuito. Tenemos por ejemplo BioArchive, EarthArchive, EcoEvoArchive, etc. También existen vías de publicación alternativas como Peer Community Inn o Open Research Europe. Estos sistemas permiten que las preimpresiones sean revisadas por expertos en una disciplina y luego recomendadas, tal como se hace cuando enviamos un artículo a una revista. Este proceso crea una versión citable del artículo revisado. Con Peer Community Inn, por ejemplo, hay grupos específicos para arqueología, ecología y ciencias paleo que serían relevantes para los artículos de investigación de fitolitos. PCI es también completamente gratuito. Una de las iniciativas que hemos estado abordando desde el Comité Internacional de Ciencia Abierta de Fitolitos, ICOPS por sus siglas en inglés, es la elaboración de una guía sobre la publicación abierta en la investigación de fitolitos. Podéis acceder a esta guía en Cenodo. También hay una guía sobre cómo cargar resultados de investigación en Cenodo en la misma ubicación. Muchas gracias por escucharme y os animo a conectaros con nosotros en Slack, uniros a nuestra lista de correo, echar un vistazo a nuestro sitio web, o seguirnos en Twitter y Facebook. ¡Gracias! ¡Gracias!